Esto que veis detrás de mí es el océano Ártico y si giramos la cámara, la ciudad más al norte de todo Estados Unidos en Alaska. ¿Cómo se vive aquí? Alaska es el estado más grande de Estados Unidos. Para poder vivir una experiencia única nos hemos transportado hasta uno de los lugares más remotos. En este lugar se vive una vida completamente diferente a la del resto del país. Bienvenidos a Barrow, una pequeña ciudad ártica habitada mayoritariamente por esquimales. Llevamos una semana explorando Alaska y viendo sus rincones y teníamos demasiada curiosidad por saber cómo era este lugar. Estamos en Barrow y hoy vamos a conocer de primera mano cómo es vivir aquí. Pero lo primero de todo, vamos a desayunar. Que por cierto no estoy solo. Vamos a pasar frío, eh. Cuando llegamos a la capital de Alaska nos preparamos bien y nos compramos botas de segunda mano llenas de pielecita para ir bien calentitos que lo vamos a necesitar. ¡Ah! ¡Qué caliente! Thank you very much. Pero Alaska esto, eh. Y América. Evidentemente hace mucho frío así que hemos decidido coger las cosas que se ponen en los guantes y calientan. ¿Cómo podemos hacer esto para que no crezca sexual? Poniendo cara de loco creo. No creo que es peor. La verdad es que lo primero que impacta de la ciudad es el frío. Estamos ahora mismo a menos 14 grados con sensación de menos 19. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Horrible. Solo pasas 5 minutos en la calle y por mucho que vayas con guantes, con calentadores, se te empiezan a congelar las puntas de los dedos. O la nariz. Incluso tienes el pelo congelado. Poco a poco se te van congelando las pestañas. Y esto es debido a que estamos en una tundra. Una tundra es un bioma parecido a un desierto pero ártico donde evidentemente no hay prácticamente vegetación y es el bioma más frío y seco que existe. Y joder si se nota. Tengo muchísimas cosas que explicaros de barro. Y es que para empezar las carreteras de este lugar no se conectan con el mundo. Es decir que solo llegan a unas cuantas millas. Esto está aislado. De hecho la única cosa que conecta este lugar con el exterior es el aeropuerto. Ya que el océano ártico está prácticamente siempre congelado por lo que el acceso en barco es súper complicado. Y es que esto que tengo aquí es el aeropuerto de la ciudad y es bien pequeño. Es una habitación que sirve para todo. La terminal, la seguridad, el check-in, recoger las maletas. Solo viene un avión al día a la ciudad que es con el que vinimos. Y no es un avión cualquiera. Esta ciudad está tan aislada que no pueden traer los productos básicos como comida, mensajería, medicamentos. Todo esto tiene que venir desde el cielo, tiene que venir en avión. Y es por eso que cuando estás recogiendo las maletas puedes ver que sacan muchas cajas y cajas y cajas de alimentos que necesitan para sobrevivir aquí. Así que por muy pequeño que sea este aeropuerto es muy importante en la ciudad. Si os fijáis lleva todo lo que ha traído el avión por la carretera principal. Esto es increíble. Y esto hace evidentemente que los precios de las cosas sean súper caros. De verdad, creedme cuando os digo que es la ciudad más cara que he visto en mi vida. Luego vamos a ir a un supermercado y os voy a enseñar los precios de las cosas. Es una jodida locura. Una de las cosas más impresionantes de este lugar es que durante 66 días del año no sale el sol. Es decir, todo el día es de noche. Esto pasa en la temporada de invierno y en la temporada de verano también hay 66 días donde el sol nunca se pone. Es decir, que es todo el rato de día. Ahora mismo nos encontramos en un impas hacia el verano por lo que nuestro día dura aproximadamente unas 16 horas de luz. Y es por eso que a las 10 y media de la noche aún queda un rastro de luz. Y cada día el día se hace más largo. Es decir, que mañana el día durará 10 minutos más y así en consecutiva hasta que sea de día todo el día. Este lugar desde hace miles de años está habitado por los nativos llamados Iñupats. Los clásicos esquemales que nunca han salido de aquí. Y tienen probablemente una de las tradiciones más fuertes que he oído. Y es que cazan ballenas. Aquí delante del ártico podemos ver dos enormes huesos de ballena. Y hay que decir que en Estados Unidos la caza de ballenas está completamente prohibida. Pero con una sola excepción, que es que los nativos de este lugar, los Iñupats, pueden cazarlas dos veces al año. Una en primavera y otra en otoño. Y no es tan sencillo. Y es que solo se les permite cazar ballenas de la manera tradicional. Es decir, con todo el armamento que se utilizaba antes y con todos los rituales que se hacían alrededor de esta caza. Los Iñupats cazan ballenas porque forma parte de su tradición. Y ellos lo ven como supervivencia. No solo comen ballenas, también comen morsas, también cazan osos. Es el ecosistema en el que han vivido. Es el animal que pueden comer. Y tenéis que tener en cuenta que una ballena puede llegar a alimentar a todo el pueblo. Evidentemente el gobierno de Estados Unidos tiene contadas las ballenas que pueden cazar al año. Pero probablemente si entráramos en casa de un Iñupat, en su nevera tendría guardado y congelado más de un trozo de ballena que van comiendo durante el año. La sala en la que estamos ahora es una sala muy tradicional de la gente de aquí. Porque aquí es donde trabajan todas las pieles, donde cortan la carne de las ballenas, la carne de los osos. Y esto no es ningún museo, es literalmente esta habitación, nos han dejado entrar. Se ven trozos de cosas por aquí. ¿Es un hueso? No, eso es un hueso. Los colmillos. Ah, ya, los colmillos de la masa. Ah, ok, ok, wow. ¿Cómo se hagan mucho? Ah, incluso en el invierno. ¿En el invierno? Sí. ¿Desde España? ¿Es España? Sí. Bienvenidos a España. Paseando por la ciudad te encuentras muchas casas abandonadas como esta. Me hace gracia que aún quede un poquito de... Salsa de Tabasco. Que digo yo que debe estar congelada, ¿no? Mira, mira. Completamente congelada. No sé si esta era una casa como tal, ¿eh? Bueno, sí, esto es una cama, de hecho. O sea, la cocina se conserva bastante bien, ¿eh? Incluso tiene el papelito de... El típico papel de decoración de pared. Y el microondas. Incluso el horno está lleno de... Buah, es que ni se abre, ¿eh? Ni se mueve. Lleno de nieve, ¿eh? He quedado una olla en los fogones, ¿eh? Tía, mira esto, tío. Esto debe ser pintura. Y está congeladísima, ¿eh? Se me pega y todo. Aquí había una mini habitación con las dos literas. Bueno, nos haremos un poco una idea de cómo es una casa de aquí, ¿sabes? No sé si en cámara se ve que el techo está un poco hundido. Esto es debido a que las casas de aquí, o las casas de los sitios donde nieva mucho, se ha de quitar la nieve del techo porque esta nieve pesa y hunde el techo y puede llegar a tirarlo. Y supongo que esta casa, al estar abandonada, nadie la mantiene, por lo que ya está empezando a hundirse. Yo creo que no le queda mucho tiempo antes de que esta casa acabe destrozada por completo. Me da la sensación que las casas tampoco es que estén súper adaptadas al clima que hace. De hecho, me parece como que el pueblo es como el típico pueblo de costa. Las casas muy de madera. Eso sí, como veis aquí sale un montón de humo, así que supongo que el sistema de calefacción que tienen estos lugares tiene que ser muy intenso. Aparte que, por lo que veo también, no sé qué uso tiene que estén las pilas aquí fuera congelándose, pero ¿podría llegar a ser que estos son pieles de oso polar? Desde luego que la historia lo afirma, pero vaya condiciones extremas para tener una casa, ¿eh? ¡Qué frío! Este viaje nos está saliendo muy caro, así que estaría bien que te suscribieras porque si bien no me va a hacer más rico, me va a hacer más feliz y eso es mucho más importante. ¡Suscríbete! ¿Pero veis lo que os digo? Las paredes son como de madera y son bastante finitas. De hecho, aquí tenemos un trozo de pared. Yo supongo que también tiene que tener alguna otra capa. Hostia, por lo que veo tienen hasta la ventana rota de casa y la puerta abierta. Esta gente va con todo, ¿eh? No entiendo cómo no pasan fríos. ¿Es tu casa? ¿No estás caliente? No. ¿No? Es caliente. ¿Es caliente? ¿Cómo mantienes caliente en el winter? Tenemos el gas natural, el calor. Oh, bueno. Sí, tenemos agua corriente. ¿Por qué tiempo has estado aquí? ¿Tú toda tu vida? Sí. Algo que ves en todos los coches es que les sale como un enchufe del capó. Y esto es debido a que los enchufan a la corriente para que el motor se caliente y encienda. Al hacer tanto frío, si tú intentaras encender el coche a la temperatura ambiente, o bien no se encendería o bien romperías el motor, por lo que todos tienen un sistema de cableado en casa para calentar el motor antes de utilizarlo. O incluso muchos deciden dejar simplemente el motor encendido y que se mantenga caliente. Y supongo que por eso también vemos muchos coches que están abandonados, cubiertos de nieve, que yo supongo que simplemente o bien ya no funcionan o están esperando a la temporada de verano para utilizarlos cuando ya se descongele todo. Pero se ve, de verdad, muchos coches tapados por nieve. Me sorprende la cantidad de gente que va caminando a los sitios en esta ciudad. A pesar de las condiciones, no es raro ver a gente caminando y da igual la hora. Pero obviamente también tienen coches, camionetas, muchos se mueven en moto de nieve. Y a nosotros nos toca movernos en taxi. Que además es algo raro porque los taxis están liderados por tailandeses. Me encanta Polar Cup. ¿Estás de Tailandia? Sí, de Tailandia. ¿Por qué todos los taxis son de Tailandia? Sí, de Tailandia. Muchos de Tailandia. ¿Y cuándo has llegado aquí? Llego tiempo. ¿Llego tiempo? Sí. ¿Cuántos años? ¿10 años en Barrow? Sí, sí. ¿Cómo es que es vivir en Barrow? Muy cool, sí. ¿Pero te gusta Barrow? Sí, es buen dinero. Es buen dinero, ¿verdad? Es lo que os digo, todos los taxis son de Tailandia. Bye, bye. Sorprendentemente, mucha gente se mueve en taxi y es carísimo. O sea, acabamos de hacer 5 minutos y nos ha costado 8 dólares, que es la tarifa como... Lana, yo creo que vas a cualquier sitio y te cuesta 8 dólares. Vas a la calle de al lado, 8 dólares. Vas a la punta del pueblo, 8 dólares. 8 dólares, tal cual. Menos el primero que nos costó 10. Ese nos timó, ¿eh? Ese nos timó 2 dólares. Sí, sí. Por cierto, todo esto, esto es el hospital, pedazo de hospital, es grande, ¿eh? También hemos visto mucha gente con, en plan, la mano rota, el brazo roto, tal, supongo que te caes del hielo y dices... Sí, hostia, que resbala mucho todo, tío. Es como que a la que dejas un poquito la ciudad atrás, se convierte automáticamente en un desierto blanco. O sea, para ahí no debe haber nada, ¿eh? O sea, no veo nada, es todo como un horizonte blanco. Y eso no es el Ártico, o sea, esto es tierra. Qué locura, tío. Alaska también es muy famoso por la pesca. Y es que según la temporada aquí se puede pescar salmón, el famoso salmón de Alaska. Eso sí, no aquí en Barro, pero sí en Homer, que hace unas semanas fuimos y lo pudimos ver. Esto aquí es el único supermercado que hay en la ciudad. Se llama Stuak Pak. Si de verdad flipasteis con los precios de Los Ángeles, Los Ángeles os va a parecer barato. Vamos para adentro. A ver, vamos a ir por partes porque de verdad vais a flipar. Evidentemente el super tiene de todo, o sea, todo llega aquí, pero todo tiene su coste. Aquí tenemos un poquito de fruta, por ejemplo, tres trozos de sandía, 16 dólares con 30. Un poquito de mango, por 18 dólares. Encima que seguro que está duro. No, me atrevo a decir que aquí hay media sandía por 25 dólares. Una kombucha de medio litro por 14 dólares. Si quieres una bolsa de uva, 21 dólares. Un poquito de bacon por 22 dólares, 29. Hostia, la leche está carísima, ¿eh? Este brick de leche que no es pequeño, pero tampoco grande, 20 dólares. Ahora rebajado a 14, pero varía 20 dólares. Si encima no bebes leche de vaca y bebes leche de almendra, 25 dólares. ¡Qué barbaridad! Una botellita de aceite de oliva que tampoco es muy grande por 40 dólares. Y el aceite vegetal a 47. Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? No, no, es que yo no podría hacer la compra aquí. O sea, una compra... Se calcula que se gastan 500 dólares a la semana en compra aquí. Sí, barbaridad, tío. Llegan olivas españolas por 14 dólares. No me lo creo. Mirad, este potecito de mayonesa por 17 dólares. Ketchup, vale que el pote es grande, pero... 34 dólares. No. Bro, esta pasta es pequeñita, ¿eh? 8 dólares. 4 kilos y medio de arroz. 45 dólares. Creo que son los precios más exagerados que he visto en mi vida. Es que ni un aeropuerto. 15 rollos de papel por 51 dólares con 69. Es carísimo. Dios, este tipo de zumos en Los Ángeles vale aproximadamente 6 dólares. Pero es que aquí estamos hablando de que un zumo son 21 dólares con 79. A ver, todo esto, como sabéis, es debido a que cuesta mucho importar todo esto aquí. Pero es que además, en esta ciudad, el sueldo medio por familia es de 80.000 dólares. Es decir, que realmente sí pueden permitirse que los alimentos valgan esto. Porque también cobran mucho dinero por trabajos normales. Sí tienen un sueldo muy alto, pero también el coste de vida es muy alto. Más incluso que grandes ciudades como Los Ángeles. Y aquí tenemos en el tablón de anuncios, ofertas de trabajo. Un mecánico. El primer año cobra 37 dólares la hora. Segundo año 41 dólares. Y el tercer año 45. La hora, ¿eh? La hora. Un administrativo de cuentas. A jornada completa, 189.000 dólares al año. Mucho dinero. Mucho dinero. Cuando llegamos a nuestra habitación de hotel, nos hicieron firmar un contrato con tal de que no íbamos a beber alcohol dentro de la habitación. La multa extendía hasta 500 dólares. Investigando un poquito, vimos que consumir y vender alcohol en esta ciudad está completamente prohibido. Y esto es debido a que hay mucha gente enganchada al alcohol en esta ciudad. Y por ello han tenido que prohibirlo. Y es que con estas bajas temperaturas la gente acude al licor para calentarse. Pero muchos se pasan de vuelta. Pero me parecía curioso, la verdad. Algunos dejan sus coches abandonados y cabezas de renos. No sé exactamente para qué. Pero es algo bastante común verlo fuera de casa. Supongo que como trofeo de haber cazado. Un poco macabro, la verdad. Bueno, por lo que veo, algunos también ponen huesos de ballena. Eso supongo que es la vértebra. Y por detrás hay un hueso bien grande. Y por ahí veo otros cuernos de reno. Hay más cuernos de reno. Debajo supongo que estará la cabeza. Y si vas caminando por la calle, ves como hay gente que almacena sus barcas para cazar ballenas en la época de cazar ballenas. Y son estas barcas, las mismas barcas tradicionales. Por haría que incluso están hechas de piel de ballena. Tienen su barquita para cazar ballenas y luego pues todo tipo de vehículos, ¿no? Quads, boogies, motos de nieve. Incluso tienen el típico trineo de perros, ¿eh? Si nos podemos hablar de restauración en el pueblo, hay literalmente tres restaurantes. Y aunque parezca gracioso, uno de ellos es un mexicano. En medio de la nada, Cruz Mexican Grill. Vamos a probar el mexicano del Ártico. Lo mío la verdad es que viene bastante completo, ¿eh? Y los tacos... Tienen buena pinta. A ver, sabe congelado. Bastante malo. Se entiende el por qué. En toda ciudad hay peligrosidades. En algunas hay que tener cuidado con bandas criminales. En otras tienes que tener cuidado con la contaminación. Pero aquí en Barro has de tenerle miedo a los osos polares. Hay carteles por toda la ciudad indicando las cosas que tienes que hacer por si tienes un encuentro con ese animal. Ahí al horizonte está el Ártico. Y es el lugar donde se encuentran estos osos. Y independe de qué temporada del año les encanta dar vueltas por aquí. A ver si encuentran comida. Y si te encuentras con uno de ellos estás en grave peligro. Te dicen que lo mejor que puedes hacer es hacerte el muerto. O bien incluso pelear en contra. Pero si te encuentras a una madre oso polar con sus hijos nunca pelees de vuelta. Ella va a querer pelear hasta la muerte para proteger a sus hijos. Así que lo más sabio es correr y lanzar contigo un trozo de ropa. Como recompensa, como que han ganado la victoria y que se entretengan con eso. Creo que es en el sitio donde más probabilidad tengo de ver un oso polar salvaje. Vaya sitio. Y te estarás preguntando de qué trabaja la gente. Y es que Barrow funciona un poco como todas las pequeñas ciudades de Estados Unidos. Tienen sus pequeños negocios, trabajan en la escuela, trabajan en trabajos gubernamentales. Pero por lo que viene más gente a este lugar tan remoto a trabajar es porque en esta zona hay el segundo depósito más grande de petróleo de los Estados Unidos. Y esto a la vez crea un miedo muy grande en la ciudad y es que el petróleo es limitado, algún día se acabará. Y cuando eso pase aquí no se sabe muy bien cuál es el futuro de esta ciudad. ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Cuando al gobierno y a las grandes empresas no les interese este lugar, ¿qué será de sus habitantes? ¡Suscríbete al canal! ¿Es caldo ahora? Sí. ¿Es caldo? Sí, caldo. ¿Es caldo para ti? ¿Es caldo? Sí. ¿En serio? Sí. Estoy caldo. No, porque no estamos de aquí, ¿verdad? Sí, no. ¿Y cómo es que vivimos aquí? ¿Puedes hacer un espano? En el mar a veces es muy caldo. Para algunas personas es muy caldo. Sí, es caldo. ¡Han un buen día! ¿Ok? Ok. Ok, tú también. Me dicen que hace calor y estamos a menos 16 grados y la sensación es de menos 21. Y me encanta porque me dicen que, claro, están fuera en la calle porque es viernes. Sí, yo cuando era pequeño, cuando hacía cero grados, no salía porque hacía frío. Menos 16 grados y me dicen que hace calor. No puedo más. Todo el día nublado, no hemos visto el sol para nada, pero aún así he podido ver un mini atardecer en el Ártico. No puedo más. En todas las matrículas de Alaska pone The Last Frontier, la última frontera, pero no hay lugar que se sienta más como la última frontera que Barrow. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy, muy pronto. ¡Adiós!